Música Se vino desde Guapi, llegó a Buenaventura Pasó por Barranquilla, camino a Nueva York Y allí quedó solita, llorando con su ausencia Fue amado en su presencia, con tristeza evocó Que llare, llare, que 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 llare Que llare, llare, que 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 llare, Yare, yare, ahora aventurera, yare, yare, de Juan Manuel, yare, ella no la quiere ni ver, yare, que se vaya pa'l diablo, yare, tuvo que volver, yare, al porcina yare, 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 ahora que voy a hacer. Todo lo que hagas, no privas que en la tierra, allá en el infierno, tú vas a pagar. Todo lo que hagas, no privas que en la tierra, allá en el infierno, tú vas a pagar. Ahora viene arrepentida y triste, pero Juan Manuel, él no la va a perdonar. Todo lo que hagas, no privas que en la tierra, allá en el infierno, tú vas a pagar. Por eso dice, el que se va, no hace falta, hace falta el que vendrá. Todo lo que hagas, no privas que en la tierra, allá en el infierno, tú vas a pagar. Que no le pasen, que no le pasen lo que me pasó, a mí una vez. Todo lo que hagas, no privas que en la tierra, allá en el infierno, tú vas a pagar. Todo lo que hagas, no privas que en la tierra, allá en el infierno, tú vas a pagar. Ni cuando más la adoraba, ni cuando más la quería, lo abandonó. Todo lo que hagas, no privas que en la tierra, allá en el infierno, tú vas a pagar. Eres mala y bandolera, lo que te espera es pura candela, candela. Todo lo que hagas, no privas que en la tierra, allá en el infierno, tú vas a pagar. Y como fue, me quedo pa' tu bumbú. Zapa, zapa. Zapa, zapa. Zapa, zapa. Gracias.